¿Por qué no? ¿Qué? David va a volver pronto. Volver pronto. Yo voy a salir de casa muy pronto. Salir. Muy. Casa. Muy. Pronto. ¿Tú cuándo llegas? ¿Cuándo? Boston. Vamos a llamar a dos. Vamos a llamar. Taxis. La familia toma. Familia. Toma. Taxis. ¿Cuándo vas? ¿Cuándo? Estar. La. Tiene. List. Estar. Para. Ropa. Ropa. Estar. Lista. Para. Las. Para. Las. Vacaciones. Esos taxis. Tac. Esos. Van. Aeropuerto. Julia. Mañana voy a estar en tu ciudad por seis horas. Voy a pagar. Paga. A. Veintis. Dólares. Ven. Jorge. 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 Veint. Peso. Tienes. Veinticinco. 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 Ellos llegan Al aeropuerto Muy tarde La mujer Lee La por La noche La por 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 La por